Quiero ser la paz que te inunda, hoy voy a formar que yo a todos, hoy te voy a amar por locura Y si tú no quieres así, yo te puedo dar lo que quieras, solo por hacerte feliz Hoy voy a quererte mi vida, dame por esta noche, que yo me quiera contigo Seré el padre de tu Dios, seré el padre de tu vida Y si tú no quieres así, yo te voy a amar, yo te voy a amar por locura